Las vacaciones están cada vez más cerca y este producto te va a ayudar a disfrutarlas al máximo. Quédate en este video y te cuento. Se trata de este equipo de snorkel que contiene un piso, un tubo de respiración, trae sus aletas y también trae los tapones para oídos. Además, también incluye su bolsa para que los puedas transportar a donde tú quieras. Algo a destacar es que el visor está hecho de silicona que se va a ajustar perfecto a tu piel evitando entradas de agua. También tiene vidrio templado y una correa ajustable a cualquier tamaño. Además, el visor cuenta con un protector nasal que aísla la entrada de agua. Puedes complementar esto con tu tubo de respiración, el cual cuenta con un adaptador que te ayuda a ajustarlo a tu visor. Cuenta con un sistema inteligente que al entrar en contacto con el agua se bloquea y al salir el sistema se desactiva y te permite respirar correctamente. Como puedes observar, es muy fácil de colocar y es muy cómodo. La boquilla está hecha a base de silicona, lo que te va a ayudar a adaptarse a tu cuerpo y no te va a generar ninguna molestia. Además, también trae tapones para tus oídos, lo que te va a ayudar a tapar la entrada de agua. Las aletas que contiene son ajustables desde el número 4,5 hasta el 8,5. Además, que cuenta con una suela antiderrapante para evitar caídas. Sus materiales son bastante flexibles para brindarte mayor comodidad a la hora de nadar. Si te ha gustado este producto, no olvides comentarlo aquí abajo. Mi nombre es Eva y nos vemos en un siguiente video.